¡Suscríbete! Sí, por supuesto. ¿Entonces cómo no se va a acordar de si le pegan buena brisa? O sea, esa sí no la recuerdo. ¿Qué te parece? No recuerdo cuál era ese... ese dicho que usted... ¿Pero cómo termina para que la gente...? Meyje, ¿te la aprendiste, Meyje? Yo me la aprendí y ya dije que no iba a responder porque usted viene con algo por allí. No, no, eso te lo juro que es inocencia pura. Dígalo usted. Pero la idea es que tú como joven te lo aprendas, igual que Henry. No, no, no. Usted es el ideal para instruir a todas las personas que nos están escuchando. Yo tampoco me lo sé. Qué bien, qué bien. Pero entonces, ¿cómo es? Si le pegan buena brisa, vuela más que un papagayo. Ahí está Salazar, Jiménez y Escobar. Los tres bateadores del inning presentados por los servicios del Ocatel. ¿Te volaba mucho papagayo? No, no tanto. Yo me escribí en Puerto la Cruz, había bastante espacio. A mi hermano sí le gustaba eso. Cometas y cosas de esas. Voladores le dicen aquí. Los numeritos de Oscar Salazar. Traviesa. Siempre es moda. Y por cierto, es el día de la Zulianidad, ¿no? Yep. Un abrazo a todos los zulianos. Y además, el relámpago del Catatumbo entra hoy al récord Guinness. Sí, señor. ¿Cuántos miles de rayos por año? Un millón ciento setenta y seis mil aproximadamente son los anapagos anuales. Ahí está Jiménez, el prevenido al bate. Como prevenido es contar con Rofenirca, servicios previsivos funerarios. Dos bolas, un strike, la cuenta en el Cachi Salazar. El picheo que estuvo a merced de Monasterio. Avelina, la avena de Venezuela. De nuevo Monasterio. El lanzamiento, strike el tercero. Qué clase de lanzamiento acaba de hacer Monasterio para ponchar al Cachi Salazar. Hay ponche de Fagwax y dile adiós a la gotera. Bueno, qué buen relevo ha hecho Monasterio. Mezclando bien sus picheos, utilizando las esquinas y la velocidad en este lanzamiento. Una recta en la esquina de afuera y dejó sin ningún tipo de chance al Cachi Salazar. Ya dos innings y lleva tres ponches en este relevo para Monasterio. Acostumbrado a abrir juegos. Ya no es para nada extraño que Monasterio pueda estar dos o tres innings. Y si está trabajando de esta manera, menos problemas para la gente del Magallanes. Incluso se habló que Monasterio podría ser el abridor de esta noche. Pero al final el manager Carlos García se cantó por Sergio Pérez. La Copa Liga Venezolana de Béisbol Profesional, patrocinada por Martín Polar, es lo que nos gusta. Y está precisamente la gente del Gulpen de Magallanes, Amalio Díaz por un lado. Y Jesús Martínez por el otro, poniéndose a tono en la parte izquierda del Alfonso Chico Carraquel. Jiménez de 2-1 con una carrera anotada en este encuentro. A swing completo, otro buen picheo. Mezclando su lanzamiento, la recta, el cambio. Y utilizando variar esos picheos para sacar de paso a los bateadores. Monasterio de nuevo. Eduardo Escobar espera turno. Ligeramente abierto. Hoy contamos con la dirección de Freddy Sedeño. La producción de Jesús Cordero, Paul Espinosa y Antonio González. Calidad en la dirección. Calidad en la producción. Calidad en la imagen. Excelente equipo técnico. En el que hemos trabajado a lo largo de esta temporada. Con esta foul por la izquierda. Más a cabo de paso los bateadores Monasterio. Vamos a ver si ahora trata de forprender a Jiménez con una recta. Después de ese par de lanzamientos quebrados. Siente la emoción del juego. La emoción de tener el carro con los productos Champion Automotriz. Empezó la final, el sexto de la final en México. Ya decíamos que Hermosillo está arriba en la serie 3x2. Más ante los mayos de Nabojoa. Una vez más Monasterio. Largo el batazo a terrenos de la derecha. Profundo. El ahora se va, se va, se va. ¡Otro dueño! ¡Viene esa bola! Cuadrangular de Jiménez. Por la parte derecha, Honrón, Maltín Polar. Batazo con energía. Maltín Polar, lo que nos gusta. Se aleja un tanto el conjunto. Caribe de Anzuategui. Con este estacazo de vuelta entera de Héctor Jiménez. Cuestión de tiempo de volver a retomar ese swing, de volver a retomar esa confianza. Después de la gripe que lo alejó varios días del line-up del equipo de los Caribes, que todavía no lo tenía, y un uppercut, ¿no? No, trató de sorprenderlo con la recta como era de esperarse, pero estaba listo Jiménez para ese picheo. Después que le lanzó dos picheos quebrados, estaba fuera de paso. Trató de sorprenderlo con la recta, pero Jiménez se ajustó rápidamente ese picheo y ya ustedes vieron lo que pasó. Y ahí sale Carlos García. Y le pide la pelota a Monasterius para llevárselo. Traer al zurdo que estaba en el bullpen. Cuando este esté listo, nosotros regresaremos al Alfonso Chico Carrasquel, donde los Caribes ganan 6 por 4 en este quinto de la final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.